Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, de momento dejamos atrás el fútbol y hablamos de automovilismo. Se dio a conocer el nuevo trazado que tendrá la pista del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, inmueble que, como ustedes lo saben, tendrá gran premio de la Fórmula 1 el próximo año. Vamos con la información. El circuito Hermanos Rodríguez tendrá cambios significativos respecto a la pista que actualmente se conoce. El representante de Tilke para América, Rui Chanet, señaló que buscaron conservar la historia de la pista capitalina. Es más bien un reto histórico el entender, digamos, el legado que tenemos con este circuito. Este circuito tiene más de 50 años de existencia, en 1962, y sabemos muy bien, digamos, de los momentos, de las historias que cada uno de ustedes asocia con este circuito. Entonces, como diseñadores, obviamente tenemos que respetar, tenemos que valorar esa herencia que tenemos y entendemos que hay puristas que idealmente quisieran conservar, digamos, el circuito como está. El personal de Tilke destacó la velocidad máxima que se puede alcanzar al final de la recta principal, 328 kilómetros por hora. Sin embargo, en velocidad promedio, rondará los 204 kilómetros por hora, lo cual lo pone por debajo de pistas como Monza, Spa-Franco Champs, Silverstone o Suzuka. Ed destacó que la zona de las heces será una de las de mayor cambio al sufrir una modificación para ampliar las zonas de escape. En estas áreas se tendrán velocidades de entre 220 y 240 kilómetros por hora. Las heces van a sufrir las modificaciones más importantes. De la manera que está diseñado el circuito hoy, casi se podría manejar en ambas direcciones. En Fórmula 1 esto es imposible. Entonces, realmente tuvimos que movernos dentro del corredor posible que tenemos y acá se van a ver las afectaciones más importantes en el cambio del circuito. La primera fase de remodelación estará lista en el primer trimestre del 2015, mientras el centro médico comenzará a ser construido a principios del próximo año. El circuito deberá estar listo en agosto para la revisión obligatoria por parte de la FIA 90 días antes del Gran Premio de México 2015, con fecha tentativa del 1 de noviembre. Con información de Luis Ramírez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.